A ver, vamos a ver, ¿en dónde van a salir los comentarios? Un segundito. ¡Estamos! 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 Y grité durísimo, perdón. Prometo no gritar porque... Ah, bueno, pues mejor. Entonces vamos a leer los comentarios desde aquí. Ay, mira, no me salen ni siquiera los corazones. Yo dije, no me están mandando los corazones. Ay, divinos. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Gracias por estar aquí conectados con nosotros hoy. Y los vamos a estar leyendo y vamos a estar charlando aquí desde casita. Ay, nos pusimos los dos de camisa azul. A mí. Yo la verdad me voy a poner un pantalón blanco y no alcancé porque se me hizo tarde. Me voy a cambiar las lapas. ¿Sí? Sí. ¿Te las cambio? Como quieras. Qué bella pareja. Dios los bendiga y gracias. Ay, divinos. Bueno, aquí vamos a estar contándoles más o menos cómo nos ha ido en estos días de cuarentena que estábamos haciendo. Bueno, a ver, hasta Costa Rica, Phoenix. Ay, me... Quédate, quédate. Y mira, qué triste, eso es. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfectos. Ahí. Lili Rivera, Houston, Carol Costa Rica, Mina Montes, Bessus desde Colombia, Bessus hasta Colombia. Colombia, Majú, Perú, Guadalajara, Adila Bella. Ajá, Adila Bella. Ay, se me olvidó poner nuestras aretes. Bueno. Ay, tan divinos. Silvia Luna, Austin, Texas. Ay, gracias por tantas palabras tan lindas de apoyo para los dos. Ay, tan divinos. Bueno. Panamá está presente. Dominicana. Ay. A ver, ¿qué dice? Jonah Duarte. ¿Saben de qué me acuerdo? De aquella novela donde trabajamos juntos. Sí. Y yo me subía a un palo a seducir a Miguel. ¿Saben de qué me acuerdo? De aquella novela donde trabajamos juntos. Te voy a enseñar a querer. A un palo. Pero a un palo, a un árbol. Eso era con carpa. Eso era con carpa. Te voy a enseñar a querer. Ay, qué buena novela. Cómo me divertí yo haciéndole maldades a este hombre. Pues no se las hago en la vida real. Me toca hacérselas en las novelas. Claro que nosotros no hemos hecho tantas novelas juntos, ¿no, Miguel? La última fue a la casa de al lado. Es que estás muy atrás. Pero, mi amor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Aquí y aquí ya? Sí, así. Ahí. Es que no. Me la paso mirando para atrás. O ignorándote. No sé qué es peor. Pero, mi amor, ¿qué hago? ¿Qué hago? A ver, yo le voy a quitar el volumen a esto. Espérese. Espérese. ¿Quién le quita el volumen a esto? Mi amor, con el botón de abajo. Ok. Con un speech de botón ahí. Tendríamos que hacer muchos más Facebook Live. Bueno, saludos hasta España. Ay, muchísimas gracias por estar ahí conectados. Ecuador, que te quedan muy bien las canas. Gracias. ¿Les gusta con canas o sin canas? A mí como sea. Pues ya lo he visto. Sí me gustaba con el pelo que usaba en... ¿Cómo se llama? ¿Dónde eras el pescador? En Marí de la Alquiler. Marí de la Alquiler. Nosotros llevamos... Queremos aprovechar este Facebook Live para contarles la verdad. Nosotros llevamos seis años casados. ¿Sí? Miren, no, la verdad, llevamos tanto tiempo. Yo a veces tengo fans que me dicen, yo te veo desde que eras chiquitico. Y sí, claro. Pues que nosotros dos llevamos 24 años. ¿24? 24 años. O sea, Jerry casi te puede ser hijo nuestro. Pero es su matrimonio. Sí, 24 años. Cuando digo Jerry, ya saben, Jerry Mina, el futbolista. Soy su fan, así, enloquecida, total. Todo el mundo lo sabe. Ay, Karina. Que Dios nos bendiga. Ay, muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, Cuba. Cuba está presente. Muy bien. Espectacular, Cuba. Bueno. Hay una colombiana de Medellín, en California, es Dorita. Dorita, gracias por estar ahí. Estefan, Estefan Arcila, mi amor, no veo nada. ¿No? ¿Eh? Le doy un ratito. Espera. Haz las preguntas ahí. Tienes que hacerle para arriba. No sé por qué no se nos están viendo allá, pero... Ok, aquí estamos. De nuevo. Loida Maritza, Dios los bendiga, gracias. Gladie Rodríguez, hace bonita pareja, Dios los bendiga, gracias. Ay, gracias. Qué hermosa pareja y qué guapo tu esposo. Gracias. Gracias. Mira, no, mejor póngase a trabajar y afán un muchachito, que no tenga miedo de perder la figura, no seas tan vanidosa. Mira, María Elena García, gracias por decir eso. No, no lo dijiste en la mejor forma. Y no es cierto. Yo les voy a decir hoy aquí a toda la gente que está presente y toda la gente que me conoce, que saben que yo jamás pondría por encima una cuestión física ni creo que nada por encima de mi familia. Para mí mi familia es la bendición más grande que me ha dado mi Dios, porque hay familias que son, pues, disfuncionales, que este, pelea con este, que este, con este, con este, con este. Yo tengo la bendición que me ha dado Nuestro Señor y es darme unos papás que parecen unos novios que están aquí arriba. Unos hermanos maravillosos. Yo tengo tres hermanos hombres a los que amo con toda mi vida. Tengo tres sobrinos que amo con mi vida. Eso es mi regalo. Yo nunca pondría nada y mucho menos una figura. Es que la figura se le puede ir a uno por otra cosa, por un problema hormonal que tengo, además. Pero no es cierto. Eso no es cierto. No sé dónde lo sacan. Hay que portear la figura. Pues, ¿cuántas veces no se engorda uno o se adelgaza? Hay mujeres que antes quedan más divinas después de esto. Y si quedara más gordita, pues, ya le entregué 20 y pico de años a este hombre. Rita Luna, saludos para mí. Jamás. No crean esas cosas que dicen. Porque es mentira. Es que por la figura. Saludos para mi sobrino Leonardo Luna, de Tepic, Nayarit. Ay, qué hermosa pareja. Dice Natalia Araúz de Alvarado. Hermosa pareja. Dios los bendiga. Besos. Ay, Pedro el Escamoso. Dice Susi, que recuerda mucho a Pedro el Escamoso. ¿Quién, mamá? Claro. El Pedrinchi. El Pedrinchi. Qué linda época. Miren, cuando él hizo Pedro el Escamoso, yo dejé de trabajar como un año y medio para poder estar con él. Yo tuve la suerte de haber sido invitada a trabajar en una telenovela que se hizo en Brasil. Pero yo preferí quedarme con este caballero viajando. Y viajamos. O sea, Venezuela nos la conocimos casi toda. ¿Cierto? Guasipata, Guasipati, Maturín, Puerto Ordaz, San Antonio, estuvimos en Maracaibo, estuvimos en Valencia, estuvimos en todos lados. Y Poliedro, por supuesto, en todas partes. Estuvimos en Ecuador. Uy, Machala. Estuvimos en Ecuador, estuvimos en Perú, estuvimos en Chile. Estuvimos en muchas partes, en Estados Unidos. Y yo me fui a viajar con él para todo lado. Yo le ponía el pelo, yo era la estilista. Y grababa también. Yo me hacía así a un ladito. Entonces grababa mientras él estaba bailando, le echaba así los pelitos. ¿Te acuerdas de cuando estuvimos en la presentación del Madison Square Garden de Nueva York? Madison Square Garden. Sabes que yo debería, cuando vaya a Bogotá, cuando abran todo, yo tengo grabaciones, claro, soy malísima grabando, malísima camarógrafa, pero voy a sacarles eso y les voy a mostrar. Tengo, uff, además muestro así las ciudades. Mira, Sonia Casiano, Sonia Casiano, saludos de Puerto Rico, un saludo, Sonia. Dice Alicia Penafiel. A ver, mensajes de Ecuador, besos a toda la gente de Ecuador. Ay, qué lindos. Dios los bendiga en Ecuador. Sí, yo tuve la fortuna de trabajar ahora en el final del paraíso con tres personas ecuatorianas. Y siempre digo que felicito a Ecuador por tener esos embajadores maravillosos con los que tuve oportunidad de estar, Roberto Manrique, Bárbara Más. Proberticos Divino, Proberticos Divino. ¿Y eso dijo tuyo, no? Él hizo hijo mío en Marido de Alquiler. Divino, amor. Muchacho, un hombre muy querido, muy amable. Giovanna Andrade, también divina. Yo trabajé muchísimo con ella, con Giovanna, y con Bárbara Nahazal. Ambas espectaculares físicamente, bellísimas, y como personas también una cosa, una cosa loca. Mira, Caterine Figueroa. ¡Tocaya! Yo los veo y es ver mi relación con mi esposito. ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Ay, qué rico! Los pensamos mucho por allá. ¿Cómo está en New Jersey? ¿Cómo va? ¿No sé algo? No, igual tengo Brasil, pero no. Eso es rey. Tengo Brasil igual. Eso es rey. Ah, ese mío fue el Brasil, mirá. Bueno, hermoso, Dios los bendiga. Deja muy bien a nuestra Colombia. Soy de Medellín y radico en Houston. Un beso para toda la gente de Houston. Bueno, en Houston grabamos los exteriores de 100 días para enamorarnos. Allá en Houston, en Texas. Bueno, quiero decirles que esta época, bueno, ha sido complicada para todos, que la estamos pasando bien dentro de lo que se puede. Somos unos bendecidos de tener, pues, una casa, de tener salud, sobre todo en este momento, de poder estar con nuestros padres acá, por quienes nos cuidamos, especialmente de no estar saliendo ni en contacto con otras personas, contacto directo, ¿no? Siempre, le digo, la verdad es que no hemos salido, ¿cierto? Hemos salido solamente en plan de compras un par de veces. Casi todo lo estamos pidiendo, pero a veces es difícil. Y yo creo que las mujeres que me están viendo saben que escoger las frutas no es lo mismo escogerlas uno a que se las traigan. Entonces, les salen todos los tomates blanditos. Y no, ay, eran más fieros porque se me dañan. O la lechuga, o hay cosas que uno, como señora de la casa, tiene que ir a buscar. Entonces, nos ponemos literal una escafandra casi, ¿cierto? Gafas porque dicen que por la membrana del ojito también se puede meter. Entonces, lentes, tapabocas, guantes, nos tapamos todos, ¿no? Sí, hay que, hay que, si hay que salir, hay que salir y si hay que hacerlo, hay que hacerlo y salir. Pero con cuidado, ¿no? Porque pues la vida sigue y a veces hay que hacerlo. Sí. Y queremos aprovechar para agradecer a todas las personas que tienen que salir, que están afuera para que nosotros podamos tener una vida. Las personas de los correos, de los domicilios que están trabajando en los supermercados, en... La gente de los hospitales. Obviamente la gente del sector de la salud, porque pues imagínense, están cuidando de nosotros. Héroes absolutos. Total. Pero del mundo en este momento. La primera línea de defensa en este momento. Son todo el personal de salud y todos nuestros otros héroes que están allá afuera, que son los que yo mencionaba, los que recolectan las basuras. Y toda esa gente que hace que el mundo siga circulando. Los agricultores que ayer hubo precisamente este evento para recoger... Sí, la verdad es que estamos viendo que se pueden hacer cosas desde casa. A veces no son tan interesantes como hacerlas en un sitio o en vivo, ¿cierto? Pero se pueden hacer cosas, podemos seguir unidos y podemos ayudar, ayudar, apoyar. Ay, yo no he subido tantas cosas estos días porque como que, primero no me alcanza el día y segundo como que la... Ay, no sé, como que no sé qué poner, como que, no sé. Es duro. Es duro, es muy duro. Es muy duro y sin saber ahora que están abriendo muchos países. Entonces, cuídense, cuídense, cuídense y no salgan ahora como unos locos para la calle porque, pues, puede haber recaídas y cosas así. Tienen que salir, pero salgan tapaditos, con cuidado, con juicio, mientras obviamente llega la posibilidad de que todos nos hagamos exámenes y sea una cosa seria esto, ¿no? Y saciamiento social. Es muy importante eso, muy importante. Oye, mi amor, pero es que ayer, ¿cuándo hablábamos de eso con la nona? Ayer o anteayer hablábamos... La nona es mi mamá. Y yo a veces le digo a mi mamá, ¡nona! Y este grita, sapo, ¿qué gritas tú? Ella no es tu nona, es tu mamá. Es mi nona. Es su nona. Tú le tienes que decir mamá y mi mamá. Es mi nona. Si yo no me diga nona, dígame mamá. Es mi nona, es tu mamá. Hablábamos de lo de los agricultores. Sí. Ah, qué impresionante eso, ¿no? Gente, gente que le toca para alimentarnos. O sea, de verdad, tenemos que ayudarles, tenemos que ayudarles. Tenemos que sacarla. Y yo puedo hacer una cuña así, carta, cartísima, dos. Entonces, ahora que en muchos países hay problemas con el consumo de carne, que está carísima, que no se consigue, que puede estar contaminada, que todo. No comen carne. Es muy cara. Miguel, algún día lo voy a lograr contigo. Este es carne, este come de todo. O sea, lo que sea, se lo come. Yo no. Pero entonces es un buen momento para que la gente coma otras cosas. Puede comer brócoli, hacer esas hamburguesas. Ayer me comí una... Hay que reconocer. Ayer mi mujer, ella suavemente me va metiendo allí como en el tema. Y me dio una hamburguesa vegana. ¿Cómo se llama, mi amor? Muy buena. Ah, Beyond Me. Esa es. Buena, muy buena. Hay varias cosas que saben igualito. Muy buena. Que yo no me las como porque si saben a carne, a mí lo que no me gusta es el sabor. Dice Alma Rodríguez Fuentes, hermosa pareja, Dios los bendiga, me encantan, gracias. Blanca Zárate, saludos de Los Ángeles, un beso para ti. Hay tanta gente de Los Ángeles. De Los Ángeles. Mariluz, Dios los bendiga. Mariluz. María Dec Carmen Santos Aguilar, que Dios los bendiga siempre su matrimonio. Gracias, mi amor. A ver, preguntas. ¿Qué otra pregunta? Solamente me preguntaron la de los hijos ahí que aproveché para decir, a ver, ay, tan linda, Madeline, Mónica. Dios, de la República Dominicana. La gente más que pregunta son deseos, deseos lindos. Los amo, gracias. ¿Quiere preguntar algo? A ver, amo a mis personajes, hay muchísimas gracias. Gracias, Jessica. Yo siempre mezclo las palabras. Siempre hablo al revés, oye. ¿Qué más hay? Ay, mira, puros deseos bellos. Nefer, Lorena Prado, Angulo. Bueno, quiero contarles algo que valga la pena para haber estado acá. Mire, yo estaba en México cuando me tocó irme para México. Ya había empezado un poquito como todo es justo y eso, pero pues yo me fui porque yo soy súper responsable con mis cosas de trabajo, no soy así. Entonces, me fui y estaba allá. Me entregaron casa, carro beca, todo. Estaba lista. Me tengo que devolver para acá porque está ya todo el problema duro. Y yo, obviamente, por amor a mis papás que están acá, a mi marido, yo me fui a un hotel, aquí, cerca de mi casa, pero un hotel para estar ahí los 14 días reglamentarios para saber que no hubiera adquirido algún contagio en el aeropuerto, ni en el avión, ni nada. Y él llegó, yo, ¿qué haces aquí? Me dijo, ¿cómo que qué hago acá? Tú estás acá, yo estoy acá. Y yo, ¿y qué tal yo me haya enfermado? ¿Qué tal me haya contagiado? A lo que él dijo. Nos contagiamos los dos. Nos contagiamos los dos, ¿y qué hacíamos? ¿No? Yo no voy a estar sin ti, no me importa, no voy a estar aquí sola. Y se fue los 14 días allá al hotel conmigo. Así soy yo. Gracias. Cualquier cosa, por favor, digan, comenten. Pero es un acto de amor. Siéntanse en confianza. Él no sabe si estaba enfermo, es un acto de amor. Siéntanse en confianza de comentar este acto de amor. Siéntanse en confianza. Muchas gracias. ¿Cómo hacen para salir adelante como un matrimonio? A ver, eso es muy sencillo. Hay que casarse con una mujer brillante, inteligente. Por los polvos. Divina. Una mujer que a uno le salve la vida. Yo no soy, yo soy lo que soy porque esta... No, él es un buen hombre. Yo creo que hay que tomarse el tiempo. Hay que... Ay, yo sí tuve muchos novios. Ahora mi papá vuelve a pelear conmigo. Pero yo sí tuve muchos novios. ¿Por qué no? ¿Por qué no hablamos de ellos? Yo nunca he negado novios. Ahora me aparecen unos ahí que yo... Pero ese apenas si lo vi pasar. O sea, apenas le dije hola. Bueno, pero... Ay, ese era novio mío. Yo no he negado novios. Pero hubo momentos en que obviamente... No, no voy a negar mis novios. Hubo momentos en que obviamente le hacías... Hola. Y él te decía... Hola. No, hay unos que ni siquiera me gustan. Ni siquiera después me los echan así. Ay, si tú fuiste novia de fulanito, tal vez que es amigo mío. ¿Qué? Yo no niego los novios. Que tú... Claro, o sea, hace tantos años que... Ven a ver qué más preguntas. Estoy viendo preguntas. No, pero es que todo el mundo nos abora. Divino, los amo. Los amo. Muchísimas gracias. Nos comentan siempre. Siempre nos comentan cosas muy bonitas. Saludos desde Bolivia. Un besote para toda la gente de Bolivia. Yo no he ido a Bolivia, él sí. Yo fui a Santa Cruz de la Sierra. Si llegó impresionado con las mujeres de Bolivia, dice que... Son divinas. 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 Bueno, y en mi novela, en Cien Días para Enamorarnos, en mi serie Cien Días para Enamorarnos... Que la pasan por Telemundo a las nueve... Ocho centros. Ocho centros. Que está muy buena, se la tienen que ver. A mí me gusta. ¿Puedo hacer un paréntesis? Claro. ¿Tú lo quieres contar y yo te digo lo que yo voy a contar? No, no, no. Cuenta, cuenta, cuenta. No, dale tú. No, que nuestra cantante, la cantante de nuestra nación principal es boliviana. Ella es boliviana. Vero Pérez. Sí. Es boliviana, es un descubrimiento maravilloso de nuestro jefe, el señor Marco Santana. Yo obviamente cuando la descubrió, me dijo, escucha esto, Miguel, impresionante. Y la escuché y casi me muero y hoy ya es la cantante oficial del tema de presentación de Cien Días para Enamorarnos. Un tema precioso. Es boliviana ella. Divina. Y a mí se me olvidó lo que yo iba a decir. ¿Tú ibas a decir algo de Cien Días para Enamorarnos? Era algo bueno en Cien Días. ¿Tú ibas a decir algo de Cien Días para Enamorarnos? No me olvido. No me olvido. Mami, ¿qué ibas a decir algo? Yo soy dispersa, a mí me olvidan las cosas. Se me olvidan las cosas. Sí. Aldiuska Sánchez. Son muy bellos artistas que sigan juntos por muchísimos años. Gracias. Me toca poner aquí el teléfono. Elina Belén Cáceres de Hernández. ¿Qué es esto de amor tan lindo? Ah, mi amor, el gesto de quedarme yo contigo. Ay, papá. Sí, eso fue un acto de amor. Saludes. Yo no lo hubiera hecho. Desde Cali, Colombia. Hermosos, Dios bendiga. Ay, Cali. Amo. Cali. Pachanguero. Cali. Por la quinta. Pasando. Es mi Cali bella que vas atravesando. Raca. Y por la quinta. Quiero comer chuntaduro. Y no quedes alegres. La noche está esperando. Esto es cuestión de pan de bono. Esto es cuestión de pan de bono. ¿Qué más dice? Una pregunta. Esto es cuestión de. A Rafael Amaya. ¿Qué? Una pregunta. Rafael Amaya. Te lo pongo en letras grandes para que lo vea amigo bendiciones. ¿Qué? Ah, y Rafael Amaya. Rafael Amaya es un amor. Amor. Es un amor de muchacho. Yo me acuerdo que cuando más tuve chance, yo no he trabajado con él, pero tuve chance de compartir mucho con él cuando fuimos a África juntos. Pero un caballero, un dulce, solamente cosas buenas para decir de él. Muy lindo. Y ya era el Señor de los Cielos, ¿te acuerdas? Ya era el Señor. Y ya era el Señor de los Cielos. Porque hay gente que se vuelve famosa y se vuelve insoportable. Y que uno los conocía cuando no eran famosos. Y uno ya era famoso. Pues no famoso, como no sí. Y ahora se han vuelto, pero que uno dice, pero ¿y esto? En cambio, él fue el Señor de los Cielos. Es que es el Señor de los Cielos. Y divino, un dulce, un amor, una sencillez. Divino. Divino. María León, espérate. María León, muchas felicidades. Se ven muy bellos los dos. Que Dios los bendiga. Gracias. Es nombre de artista. María León, nombre de artista. Daisy Álvarez, linda parejita. Cuídense mucho. Dios los bendiga. María Suleima Rivas Ospina. Los admiro mucho. Gracias. Es muy bendita. Divina. Sandra Chacón, muchas bendiciones. Que me encanta pareja. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tanto amor. Ven, ven, ven. Sigue aquí bajando. Hermosa pared. ¿Cómo hace uno? Para. Espérate. ¿Cómo hace uno? Para. Ay. Se nos fue. ¿Cómo hace uno? Para. Espérate, espérate, espérate. Ay, ¿cómo hace uno? Ya voy, ya voy, ya voy. Espérate, espérate. Es que ya se me está cansando la maldita. Ven, yo te lo hago. Dale, entra. Entra. Eso, descansa. Entonces, tú miras con ellos. Y entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo van? Honestamente, ustedes son bien humildes. Gracias. Muchas gracias. Miren, que no se nos ha subido la fama a la cabeza. Nosotros estamos aquí por ustedes y para ustedes. Como vemos en esta casa, nuestro trabajo es que es el trabajo. No es nuestra vida. Hay gente que es la vida, es la actuación. Para nosotros es nuestro trabajo que hacemos con amor porque es para ustedes. Y ustedes se sientan una hora de su día a vernos en nuestra novela. Y tienen que ver algo de calidad, algo bien hecho. Que si a mí me cortan el pelo, que me lo corten. Que si yo tengo que hacer de una mujer más vieja, más vieja. Que si me toca llorar todo el día, pues lloro. ¿Cierto? Hay que entregar. Ustedes se merecen todo. Pero es nuestro trabajo. Pero no, ¿cierto? En esta casa es respeto por ustedes. Sí, lo que pasa es que hay mucho respeto por ustedes. Es la vida. No es la vida, pero sí es lo que nos da de vivir. Y obviamente hay que hacerlo con mucha acilidad y mucho juicio. Matifa nos está viendo con sus niñas. Besotes hasta Medellín. A las niñas también. Se están burlando que se me olvidó lo que iba a decir. Sigo pensando que era lo que iba a decir, que era bueno. Ella se va a acordar. Cuando termine, se acuerda. Hermosa pareja. Aquí dice Carmen Torres Aquino. De Lorena Tapia López. Yeli Men... El pirulino de Doña Hilda. ¿Ustedes se imaginan una novela donde se encuentren Doña Hilda y Pedro el Escamoso? No, esto sería buenísimo. Ay, divino. A ver, que están juntos. Desde Cúcuta, La Frontera y Colombia. Un saludo. Un saludo para la gente de Cúcuta. Mercedes Mena. Ay, desde aquí es de Miami. Mari Díaz, hermosa pareja. Dios me los bendiga siempre. Perfecto. Luz Marina Banegas. Susana Cusito desde Argentina. Mira, tenemos una... Espérate. Luz Marina Banegas, que vive en España. Saben que muchos de los actos colombianos... ¿Cómo está la situación en España? Espero que todo esté mejor. Según vemos aquí en noticias, creo que ya están abriendo y espero que todo se esté mejorando. Para toda la gente de España y para el mundo entero, por supuesto. Saludos desde Puerto Rico, Barón. Y es un gracias, Puerto Rico. ¿Cómo la pasamos de bien en Puerto Rico? Ay, sí, qué rico. Y hablando de España también. España la hemos pasado muy bien. ¿Que cuando haces de narco? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí. Pero es que ya lo hice en Leandro Quesada. Por eso que cuando haces otra vez. En Dueños del Paraíso y en El Señor de los Cielos. ¿Tú nunca he hecho de narco? No, no. ¿En un narco no puedo hacer? No, no lo sé. ¿Está bien? Con pistolas con marco. Sí, claro. Sí, sí. Ahí está. Rosana. Jogando. Rebe García. Dueños del Paraíso. Sí, claro, Rebe. Divino. Ay, en mi personaje de dónde está Elisa, Rebe García. Ay, sí. Ha sido de mis personajes más, o sea, con sentidos de la vida. Sí. Gran novela, la historia. Personazo. Ay, sí. Amé a ser la tía. Amé, amé, amé. Los directores que teníamos, divinos, el arte, todos. Se devuelve nada más. Guaidy Isa, saludos a Guaidy. Ay, Guaidy. 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 Saludos totales, mi brother. Te quiero. Ay, la pareja ideal. Ay, divinos todos. Ay, mira, Diego Vator, que mi papel en la venganza. Amé hacer a Gracia, Gracia Fontana, pero lloré. Quiero decirles que yo tenía mi pelo negro hasta la cintura. Acababa de hacer amantes del desierto. Y mi pelo así iba a ser un comercial para una marca de shampoo. ¿Alguien puede decir o no? ¿Qué? Sí, va a ser para antes. Y han decidido que yo tenía que cortarme el pelo y hacérmelo, ponérmelo rojo. Yo había grabado ya con mi pelo así largo, yo divina. Y yo, no, no. Y el productor, el productor, yo le dije a Carlos Valdarsano, ¿cierto que no me deberían cortar el pelo? A lo que él dice, no te vamos a cortar el pelo. Yo, no, no. ¿No te vamos a cortar ese pelo tan divino? Bueno, terminaron cortándome. Y yo me despierto al otro día, me lo cortan y me lo pintan de rojo. Yo me acuesto a dormir y me puse una sexy pijamita así, que era como rosa fuerte, como fucsia, o fucsia, como dicen en México. Y me levanto yo al otro día y tengo esta pijama fucsia, el pelo rojo cortico y que había quedado así como resentido por haberme lo pintado. Parecía Peter Pan. Y me he puesto yo a llorar frente al espejo. Y a veces me acostumbré, pero me vio muy duro, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y la gente me paraba en la calle así. Ay, ¿por qué? Qué pesar, su pelo, lástima. Pero, ¿por qué le hicieron eso? Y yo, en los aeropuertos, en todos lados, todo el mundo. Pero, ¿por qué? Ay, no, qué pesar. Y yo llore. Ya no lloro por el pelo. Hay otras cosas más importantes, pero yo era chiquita. Ay, oye, tú me agarraste muy chiquita. Sí, sí, tú eras chiquita. Te enamoraste de un hombre mayor. Tú también eras chiquito. Era más chiquito. Era más chiquito, pero... 24 años menos. Era más chiquito. Tratemos de no manejar, Katy, tratemos en los próximos Facebook Live, Twitter Live, Spanquist Live, Spurprint Live, Intel Live. Tratemos de no manejar años. Sí, no. Años. Porque obviamente... Los seis años me gustó. Los seis años me gustó. Yo estoy tratando de enseñarte... Cuéntalo de la universidad. Sí, cuéntalo. En la universidad, pues, estoy con gente muy joven. Y ellos, pues, sí notan que yo soy más grande que ellos. Además, me voy con cari lavada y con tenis todos los días, en personaje, de estudiante. Ellos saben que soy como más grande, pero no saben cuánto más grande. Cualquier día. A ver, algo dije a mi esposo. ¿Tú ya estás casada? Sí, sí. ¿Y cuánto llevas casada? Y en algún momento te acuerdas. Yo digo, 24. No, no, no. No, ¿cuántos años? ¿Cuánto llevas casada? Y yo, ay, me hice la loca. Sí, ya, ya, ya. Claro. Está bien. Está bien, está bien. A ver, así yo no voy a decir cuánto. Pero sí, mi amor, pienso que nosotros... Como yo no voy en esto en español. Deberíamos, nosotros deberíamos manejar ya los tiempos de una forma diferente. O sea, no sé, ya decir, llevamos un tiempo casados, un tiempo. Es un tiempo. Hay que decir casados. ¿Cuánto llevan casados? ¿Cuánto llevan casados? Un tiempo. Un tiempo. Bueno, muy bueno. Desde que estamos juntos. Desde que estamos juntos. Es más, el aniversario de bodas, ¿cuántos años cumplen? Los suficientes. ¿Espera cumplir más? Por supuesto. Pero damos una cifra. No hay una cifra. Todo está en el corazón, en el alma. Que sea como la edad de las mujeres. Claro. Pero es como aún no se lo publican en todas las revistas. Todo el mundo, fulanita tal, entre paréntesis. No, 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 no. Vamos a negar todo. ¿Por qué? Yo voy a negar. Vamos a hablar con Armando Correa y con todos. Con todo el mundo. Y vamos a decirles, brother, vamos a manejar una nueva forma de contar las noticias. Sí, ¿por qué? Esto no me abre. Esto da rating, esto da rating. Pero se puede subir o bajar. No, no, se sube, se sube. A ver, ¿qué es esto? Por ahora. Ya en un tiempo yo creo que no. De amor, pero es que volvemos a lo mismo. Tratemos de manejar la situación de una forma diferente. Sí, sí, sí. Diferente. Tienes razón. A ver, pregunta Vicky, lo que odian y lo que aman de cada uno. Desde Bonaire. Ay, Bonaire, es de Cali. Ay, qué rico Bonaire. Es de Cali, Bonaire. Yo nunca he ido a Bonaire. Vamos a Bonaire, ¿nos invitas? Vamos a Bonaire, sí, sí, vamos a Bonaire. Bueno, que odian y que aman de cada uno. Bueno, que amo, que... Ay, eso es... Eso es un dulce. Eso es un dulce. Y que odio que... Que me quito a mis sobrinos. No, no te quité a tus sobrinos. No, no. Sí, o sea, yo soy la única tía mujer por ambas partes, o sea, por el lado de mis cuñadas también. Y se supone que yo tengo que ser la única, así el ídolo de mis sobrinos. No, no soy yo. Pues sí me ama, claro, mi sobrino me ama, pero este... Dios enloquece. Hasta el bebé. O sea, es un bebé que uno no tiene cómo enseñarle nada. Lo ve en el teléfono. La locura. No, no, no. O sea, tiene un año y se enloquece con este. No, eso detesto de mí. Eso detesto. Y a veces, no, es mi teléfono. No voy a dejar que te metas en mi... En mi video con mi sobrino. Eso detesto. ¿Y tú qué detestas de mí? Nada, mi amor. Tú eres perfecta. ¿Qué detestas de mí? Nada, mi amor. ¿Qué detestas? Nada, mi amor. Así por carajo. ¿Qué detestas de mí? Nada, mi amor. Tú eres perfecta. ¿Cómo te ocurre, mi amor? Yo todo lo amo de ti. No, sí, hay algo que me molesta enormemente. Y es que cuando se habla de fútbol en este hogar, cuando se habla de fútbol, cuando uno quiere tener un debate inteligente de fútbol, donde obviamente vamos a hablar de equipos, de vainas importantes, tú siempre sales con lo mismo y es que eres única hincha de un equipo nada más. Además de un equipo que es malo. Ahí no seas atrevido. No, a mí no me respetas así. O sea... No es malo, claro que no. Santa Fe, primer campeón. O sea, la Copa Surú, o sea, ¿en serio? Pero no empecemos con este debate aquí delante de la gente, porque está mal, está mal. Santa Fe ha sido campeón, ha sido campeón, yo lo reconozco, ha sido campeón. Pero en este momento no levanta, no levanta cabeza, no empecemos otra vez con la misma discusión y este debate delante de la gente por fútbol, por favor. No, 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 no. Él, que es de Millonarios, que es así el otro equipo capitalino, la gente de Millonarios es hincha de muchos equipos. Los hinchas de Santa Fe somos hinchas de Santa Fe solamente. Yo soy hincha del Barça. ¿Cómo tener 50 novios? No, se trata de eso, de Barça, es que cada región tiene cada... Ah, y del Boca y no sé qué, y del no sé qué y no sé qué. Pero por supuesto, por supuesto, soy hincha de Boca en Argentina, hincha del Barcelona en... Yo detesto el Barcelona. Mi amor, pero porque Jerry, por el tema de Jerry, mi amor, Jerry, Jerry está muy bien desde ahora que es en el Everton. Le está yendo muy bien. Y le va a ir mucho mejor. Sí, muy bien porque además... Está concentrado, está bien, le va a ir bien, mi amor, eso no te confundas. El que sí me cae muy mal, el equipo que sí me cae muy mal, y lo quiero aclarar, es el Real Madrid. Porque antes no me caía bien, pero ahora con el trato que me le están dando a James... No mames, perdón, no jodan, o perdón, no me hagan esto, o lo que quieran, pero no, pero pobre muchacho, no me lo van a jugar, ¿qué le está pasando a este mal? Sí, no, no está bien. En serio, no está bien. Tenemos grandes jugadores en Colombia, que además están por todo lado, pero si hay... No, 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 está muy bien, está muy bien. No está bien, no está bien que me hagan eso a James. Sí, me parece bien, pero sigamos. Entonces, fútbol, fútbol, fútbol. Fútbol es un tema un poco delicado, como pueden ver en el hogar. En esta casa es... Es un tema ahí como... Es duro. Como que no es fácil de tratar, no es fácil de manejar, en fin, nos ha traído ciertos... Roces. Roces. Sí. Sí, el fútbol. El fútbol, sí. ¿Qué más nos ha traído roces? El fútbol. Sí. Bueno, la comida, pero porque tú eres vegana y yo como carne. Pero yo nunca te molesto. No, yo no molesto por eso, yo creo que... Es más, cuando yo fumaba, que a Dios gracias a ella me fumara hace muchos años, nunca me jodiste porque no... Porque yo fumaba... Yo no hice fumar, nunca fumé, ni tomo... Qué vergüenza, yo le pido perdón a toda la gente. A las actrices. A las actrices, que me sé, Dios mío. A la doctora Paula. Sí, la doctora Paula, pobrecito. Tomaba proteína, proteína, batidos de proteína y fumaba. Claro, y yo fumaba porque además tomaba proteína porque como estaba haciendo... Sandra Reyes, pobrecita. Héroe nacional. Héroe. 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 Como estaba fumando, como estaba haciendo Pedro el escamoso, me la pasaba haciendo ejercicio, tomando proteína y fumaba. Qué vergüenza. Pero bueno, yo la sé. Ay, eso sería un live espectacular. Tú con Sandra Reyes y con Alina, Alina Lozano. Alina Lozano, divino. Y con los Montpierres, eso sería divino. Los Montpierres. Ay, ¿por qué no se hacen uno? Deberían hacerse uno. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo un live ahí. Bien, ¿qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? ¿De qué más hablamos? Pues de acá. A ver, a ver. A ver, otra cosa que diga acá. Ay, Tita Duarte, muchas gracias. Dios los bendiga, milagros. Me encanta escucharlos en su idioma natal. O sea, estamos hablando recolombiano. Recolombiano absoluto. Bueno, yo quiero decirles que antes a mí me decían, ay, pero es que se le nota que no, que no está en Colombia. Pues claro, normal. Porque llevaba hablando, pues no neutro, que es neutro. No mexicano, sino neutro. Mucho tiempo. Pero, pues, duré cuatro años en Colombia haciendo sin senos ahorita. Entonces, y nos tocaba hablar colombiano. Entonces, pues claro, estoy recolombiana, pero para el próximo personaje me toca. Ay, mira, gente de Cartagena. Ay, miren, este fin de semana, desde el viernes, va a haber una 48 horas por Cartagena y Bolívar. Por Cartagena, que es esta ciudad que muchos conocemos, que muchos quieren conocer. Y se va a estar haciendo como una, recolectando fondos para esas 48 horas por Cartagena y Bolívar. Así es que los invitamos ahí. Después les vamos a poner toda la información para ayudar a toda esta gente. Hay una parte de Cartagena que la gente obviamente no conoce, que es la parte dura, la parte que está detrás de este Cartagena turístico, hermoso y bello, que algunos tenemos la suerte de conocer, otros no, pero que también algún día conocerán y se mueren por conocer, que es la que necesita ayuda. Y estamos haciendo este evento muy bonito, un evento donde está nuestra amiga María José Barraza, también. ¿Hermana? Esta hermana. Ella es hermana. No es hermana de sangre, pero es mi hermana. Es una hermana que nos... Exacto. Entonces, nada, para que se pongan pendientes con este evento que es importante, que ayudemos, acordémonos que Cartagena es una ciudad que no es solamente de Colombia, sino del mundo. Es patrimonio. Es patrimonio del mundo. Y la verdad es que hay que sacar adelante a la gente. Y a veces uno dice, un dólar o un... ¿sabes? La gente, ese dólar no sirve. Y de dólar en dólar, si damos un montón, un dólar, esa gente, imagínate. Es importante. La ayuda es muy, pero muy grande, muy grande. Muy importante. Ya hice mi cuña. Ok, muy bien. Pero vale la pena. Mira, eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que... Nos vemos. ¿Qué más? Ay, pero hay tanta gente, tan divinos, tan divinos. A ver, a ver, a ver. Saludos al escamoso, a doña Hilda, cuando vienen a Perú. Miguel Baroni, sí, come cuando está en Perú, ¿no? Come. Pero mucho. Pero una cosa... Mucho, mucho. Sí. Ay, no, mire, Perú. Hermosa y su comida es exquisita. No lo lamentarán, claro. Hemos estado en Perú y este hombre, pero no hace otra cosa que comer. Teresa Zurita, muchísimas gracias. Ay, tanta gente. Gente divina. Marta Parra, Stephanie Mesa, Anual Carrillo. Ay, espectacular. Ay, ¿sabes qué? Como que otra cosa, peleamos cuando vamos en el carro y él pone música brasileña. ¿Qué pasó? ¿No te gusta? Pero a mí sí me gusta. Ponemos. Él ama, ama y siempre quiere poner como música. O sea, yo soy un poco más... ¿Qué? ¿Cómo dirías que yo soy más que...? Nueva. Moderna. Yo siempre estoy en lo que está de moda. Claro. ¿No? Yo sé la última canción de Karol G. O sea, yo hablé de Tusa, que hoy es como un himno mundial. Al minuto que habían lanzado Tusa, yo la estaba poniendo en mis redes. Esa sí. ¿Cierto? Esa sí. Yo Tusa, Tusa y me la sabía antes que todo el mundo... Esa sí. Es que soy súper fan de... Karol G. De Karol G. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Oye, yo hice un video... ¿Para qué? A Karol G. Se lo hice en Telemundo, cantando Tusa, que obviamente nunca me la pude aprender, no soy tan bueno para eso. Pero me la escribieron, me la escribieron, canté Tusa. Y te la canto todo el día. Pero me la canté y ella ni siquiera me lo comentó. No. Es que no estuvo bueno. Ah, ¿fue por eso? O sea, no quedó bien. No, 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 no estuvo bueno. Ok. Me hubiera gustado, me hubiera dicho, me hubiera dicho, oye, la verdad hiciste un gran esfuerzo, pero... No me gustó la gorra, porque me recordaba como... Pero no. Otro momento de tu vida, la gorra de la... Pero... Pero, pero, por ejemplo, por ejemplo... Por ejemplo, ¿sabes quién me comentó la... ¿Cómo me fue bien? A mí me fue bien. Ay, no, dañe esto. ¿Sabes con quién me fue bien? Con Blanco. Con la de Balvin. Cuando dice el video, Balvin me lo comentó. J-Paw. Eso estuvo bueno. Cuando dice... Así que le que te... Y... La cantera... Suave que la... Espera. Coatzacoalcos. Ay, Coatzacoalcos. En Veracruz. Vamos. Llevamos una hora aquí con esta gente, pobrecitos. Llevamos una hora. Pues hay diez mil... O sea... Llevamos una hora con esta gente, pobrecitos. Ah, es Chicago, Illinois. Ya deben soñarnos. Deben estar diciendo, Dios mío, ¿hasta cuándo van a durar estos señores aquí por el teléfono? Ay, Katherine Urbina, Tocaya. Te amé en la novela Las Juanas y en donde está Elisa. Y a Miguel en todos. ¿A Miguel en todos? O sea, me aniquilaste. A Chicalin, que te empí. A Cártela. Suave que la noche es. A Chicalin, que te empí. Y lo hicimos actores. Ay, gracias, Nazaret. María del Carmen Fuentes. Ay, tan bellos. Que tu baile estuvo muy de moda en Perú. Sí, claro, fuimos. El baile de Pirulain. El Pirulino. Fuimos allá en... Ay, no. Tierra de Pasiones. Amé Tierra de Pasiones. Tierra de Pasiones fue la primera... Fue la novela por la que Telemundo me trajo... A Miami. A Miami. Por eso nos vinimos. Y Miguel era... Señor de Siachoque. Mira, como Señor de Siachoque. Señor de Siachoque. Varias veces te dijeron, Señor de Siachoque. Hola. Señor de Siachoque, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Ay, sí, con Héctor Suárez, gran actor. Divino. Espectacular. Y con Lorena. Héctor, divino. Con mi Lorena Rojas, que... Divino, ¿no? Claro, siempre dicen que la gente que ya no está aquí con nosotros es buena. Y que era linda, y que era divina, y que... Ay, que sí. Yo normalmente no digo mentiras de la gente así, pues, en este plano. Ella era divina. Espectacular. Lorena, una mujer sensible, bella físicamente, buena actriz, buena amiga. Divina. Divina. Espectacular. Actores favoritos. Ay, ay, espectacular. No, todo el mundo está... El mundo está ahí. Bueno, mis amores, a todos y cada uno de ustedes... Mi amor, nos toca irnos. Ya me están diciendo que nos toca irnos. Y ya. Ay, estamos tan buenos. ¿Saben yo qué quiero hacer? Quiero hacer uno, pero así como con las mujeres, como mirando las cosas del maquillaje, porque es que ahora veo tantas cosas y tantos tutoriales y todo esto, y a veces me compro las cosas y me salen tan mal. Les tengo que mostrar todo lo que me he comprado, que no sirve para nada. Antes de irnos, en el próximo Facebook Live, les prometo... ¿Y qué nos echamos? ¿Qué? Que Caterin se ha hecho... Ay, mira, tips de belleza. Me va a respingar la nariz a mí. Con maquillaje. Se puede, no sé, claro, no se la desgaza, no sé, claro. O sea, en el próximo... Si yo fuera fuerte, yo, si yo fuera valiente, yo me operaría la nariz. Pero no sé, no existe más posibilidades. Es que quedan la mitad, que están quemadas. En el próximo Facebook Live, no se pierdan a Miguel Baroni, cuya nariz va a ser operada por Caterin Seachoque. Se puede, se puede. Yo sigo a varias... Yo no estoy diciendo que no se pueda. Que son muy buenos. Pero claro, claro que se puede. Tú me vas a hacer la cirugía con maquillaje. He aprendido, yo aprendo mucho con todos los tutoriales. Haciendo las cosas con el oscuro y el claro y la vaina. Muy bien, como debe ser. Me va a decir a Priscila con más regla de esa nariz. Bueno, ya, ya nos fuimos. Miren, los quiero, los adoro, que estás bien guapo, que soy... Ay, tan lindos. Angelita Guevara. Para todos, muchas gracias. Vamos a decir nombres, vamos a decir nombres rápidamente. Marien Betanco. Aida Rivera Ortiz. De Huichita. Muy bien. Mari Cuevas. Abraham Candelaria Algarín. Rebe García. Nancy Torres. Yolanda Mujica de Becerra. Ay, desde Venezuela. Besotes a toda la gente. Toda la gente. De Venezuela. Lorena Patricia Bilbao. Bilbao, sí, Bilbao. Beba Medina Arrieta. Bueno, para toda la gente, de verdad, muchas, muchas gracias por haberse conectado en este... En este Facebook Live. Espero que no los hayamos aburrido siendo tan largo. Me están diciendo aquí que está muy largo. Ay, ¿verdad? Sí, me están diciendo que está muy largo. Estamos aburriendo de ahí. No, no, ya se aburreron. Ay, ¿por qué? Ya la gente está diciendo, no, una hora, aguantándose el par. Vámonos ahí. Este par de sujetos ya no dan más, pobrecitos. Imagínense, yo todos 24 años. Bueno, no te vuelvas a decir los chifras. Katy, Katy, Katy. Yo digo, ¿meses? No, tampoco, no hay que decir ni meses, ni horas, ni días, ni años. ¿Tanto tiempo? Después de... Yo día a día, día a día. Yo día a día. Día a día con este hombre. Día a día con él. Día a día con este hombre durante mucho tiempo. Día a día. Algún, no, mucho no. Algún tiempo. Y ya. Yo ya voy a un tiempo. Lo vas a ir como... Más general, más general. Bueno, ya. Sí, sí, sí. Nos fuimos. Bueno, nos fuimos. Dios te lo bendiga. Gracias. Ay, los adoro. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. 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 Chao.